NOS DIGITOS Si se siente como si es algo Si no tienes que saber Si no tienes que saber Si no tienes que ver Si tienes que ver Si no tienes que ver Me cago en ¿Por qué? Porque siempre que tengo que hacer un directo No me llega buen internet Me cago en esto Si me conecto al internet De mi tío A ver Eh Acá Que no Voy a apagar esto No 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 mi tía cuando es mi tema general bueno gente no se estaba dibujando esto igual si alguien quiere pedir a cualquier pagadita pues puede poder pedirlo yo con mucho gusto lo haré ah verdad que que me he olvidado de compartirlo pocos ahora lo publico por twitter el link putas motos amén aunque si chicos porque no se me ha puesto la miniatura quien cojones me esta hablando por coso ostias yo acabo de escuchar esto y me escucha un pitido como pueden soportarme chicos bueno no se yo tambien lo escucho no se que digo ok 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 Esto se pone acá Dice que hay dos personas aquí Creo No lo sé Ah, no, solo hay uno Creo que estoy solo yo Ah, qué triste Sí, así de entender No, no, no y me lo venita ah no ah, amo este tema voy a bajarlo un poco, no sé como se escucha ahí está mejor, ¿no? el audio ni idea no me escuché, solamente escuché que se escucha para el culo y es verdad esto es un canal cristiano, chicos nada de malas palabras chau, ¿por qué nadie habla en el chat? venga, hable, no muerdo el que muerde es Kim yo no get out of my way get out of my life I'm so sick of you you're sick of you playing games I'm pretty sure I love you I'm pretty sure I love you Ah, si Voy a tener cuidado con el copyright Porque es que Bueno, no sé si este tema tiene copyright Igual la última vez Puse un montón de temas que pensé que tenían copyright Y no me saltó la alarma de copyright Es más, puedes seguir viendo el video Está ahí, estoy ya subido a mi canal Por fin Bueno, ahora guardamos esto Así me va quedando Ya se me dio con el pelo Madre mía El pelo, el pelo Me acaban mis muertos Me tiraría un tiro La verdad La verdad La verdad Me tiraría un tiro Me pego alto tiro Bueno, sí Y a veces hablo por encima Así que es como Perdón Perdón Acabo de tomar mate ¿Por qué me pongo tan mal? Es que no acabo de tomar Coca-Cola Ni nada Por cierto, chicos Alec Has venido Buenas ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tengo que empezar a revisar también Muchita Aquí Perdón Sorry Me voy a poner a dibujar Porque si no Nunca me pongo No sabe No sabe No me pongo 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 Chicos No te van a despejar Nunca termino un dibujo Para nada El día que termine otro dibujo Va a ser un milagro Pero cuando digo Milagro, es un milagro Por cierto, Kim Háblame desde el chat Del directo Porque Mis inscritos fanboys Son lo más, aquí sí Cuando termine un dibujo Voy a llorar de alegría, la verdad Todavía tengo que tener un montón de cosas Tengo miles de cosas sin terminar Es que de verdad, miren esto Bueno, esto ignorenlo Era El referente Ah, ya lo tengo acá abierto, era esto Es que Tadano bebé es hermoso Tadano bebé hermoso Chicos Tadano Es mi vida Arre Pero Sí, tengo muchas cosas sin terminar Esto es mi favorito Quiero terminarlo Es hermoso Mi cabrita bebé es hermosa ¿A que sí, chicos? Miren ese vestidito Miren ese vestidito Miren cómo le llenó Miren lo lindo que le queda al vestidito ¿A que sí? Digan que sí Y si dicen que no Les pego Arre No les voy a pegar Tranquilos Es broma, es broma Les pego No podría Ah, ¿por qué abrí tantas veces ese mismo tema? Estaba por decir Joder, pero Pero joder Estoy mal Algún día me recupero, chicos Tengamos fe Como dice mi tía Tengamos fe en que algún día me recupero Ah, que sí Ya empecé en directo A un buen rato, chicos Así que vengan Como Y aquí En carro ¿What? Madre mía No puedo ver el video Que me mandaste Por favor Por favor, bro No puedo ver el video Si querés hablarme Abrí el puto Discord Que para algo Ah, lo tenés abierto ¿Cuándo me vas a decir? Coño A ver Voltele Miren el chat del directo Bueno, no El chat del directo Uff Uff Estoy de 10, ¿eh? El chat del directo ¿Qué? ¿Qué hay? Si, digo que respondan Y no veo nada Ay, no Es que Es que Tengo Tengo El Chrome Es que Tengo el directo en el Chrome Y uso Opera Y tengo WhatsApp abierto En el Opera Entonces WhatsApp y la música También Porque yo soy dirigente Tengo Dos DQ Me voy a matar Algún día Ya lo veo Oh my Oh my Hola Les encantaste Que el chat Del directo Es para el directo Cuando hacemos directo Y después Está el de conversaciones Normales Subnormales Que es para Cuando hacemos Conversaciones Subnormales Y a ver Y a ver Si alguien Se une Al Al servidor Del Discord Porque para algo Está Para estas cosas Chicos Quien quiera Venirse Unirse Me olvidé De ponerlo En la descripción Demonios Eso te iba a decir Bueno Búsquelo en Twitter Coño Que para Que deben Estar por ahí Voy a buscar El tweet Para ponerlo En el chat Voy Si, si, si Porfaz Porfaz Porque no sé Si acá Tiene para Poner Un mensaje Destacado Pero Puede que me tomen Como Stam No Demonios Debo ponerlo Yo Demonios A ver Déjame A no ser Que me hagan Mod En el chat ¿Cómo hago eso? A ver Ah, tengo un lío Con los servidores Con los servidores Ay, Dios Añadí el al moderador Ahí está Listo Ya eres el moderador Ahora suelo Ok Te pago o no te pago Dije Para algo No te pago Wey Sorry Tenía que Dios Están petando Tampoco me tenís que pagar Sorry No te voy a pagar Te pago con Mimos Ahí está Siempre me pagas Entonces Exacto Te pago por hacer nada ¿Ves? Qué buen trabajo Tienes el mejor trabajo Muy bien Tengo que Yo no ¿Eh? Yo también Ese trabajo Ese trabajo Es mío Si es que Todos los que están Yo puse Un montón De De roles En el grupo Resi Si está Got Que solamente estoy yo Kirby Que es para los que están Entre mis amigos O conocidos Que más quiero Y después está My cuties Que es para los primeros Que se están uniendo Que es como algo especial Para los primeros Que se unen Que está Especial Para que se puedan unir En el chat De los directos Para que puedan entrar Y hablar conmigo Así que Si quieren Para Van a ser Diez My cuties También para mis amigos Que no quiero unirlos Que no quiera unirlos En Kiri Potos Y para los Diez primeros Que se unan Ya vamos dos Y bueno The good boys Para ser El resto de De gente Que se vaya uniendo Así que gente Aprovechen Y entre Antes de que se Ocupen todos Los puestos De my cuties Eh Guiño Guiño Gente A ver si se quieren unir Alguien Yo de hecho Si no están En el servidor Yo Yo estoy allí Y yo Yo les doy La bienvenida Si si exacto Porque me olvido De abrirlo A veces Así que Yo siempre Tengo el disco Abierto Así que Tampoco Te podéis Preocupar Por eso Si Tu estás Igual En Kirby Potos Tu eres Si Los de Kirby Potos Son Administradores Por eso Si Así que Ya vengo Teniendo dos Administradores Que es que Sander Es un amigo Mío También Porque lo Conozco Ya Grande Mi bro Si es que Luego ves el directo No sé si lo vas a ver Ahora o no Porque seguramente Va a terminar dudando Una hora Más o menos Anda a saber Pero bueno Eh Chate el directo ¡Nadie habla en el directo! Bueno Hay solamente una persona No hay nadie en el directo Voy a llorar Voy a llorar ¿Me habías cuando haya alguien? No hay nadie en el directo No hay nadie en el directo No hay nadie en el directo Realmente De antes Cuando me había unido Estaba así Escuchando dos voces Ah no Hay tres personas Ahora Bien Y se volvió uno Me cago en sus muertos Hermano Acabo De Actualizar La página Y me O sea Antes me aparecía una persona Y ahora Son dos Ya Una soy yo Porque yo también Tengo el directo Abierto Ah Ya Voy a llorar Y la otra persona eres tú Y la otra persona eres tú Sí Así que Lloremos Nadie quiere venir A la postrilla Bro No No ¿Por qué nadie quiere venir a ver mis directos? Está mal Está mal Lo hago Roque Hola Hace mucho que no había algo Hola Dios Está así ¿What? Porque no me aparecía en el chat Ah claro Porque yo tengo Yo tengo los dos chats Yo tengo el Yo tengo el más rápido Sí Sí Yo tengo el 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 Bueno El que te da YouTube Coño Coño Arre ¿Cómo va? Tanto Oh Adiós No sé Dijo Hola Y después dijo Adiós Y se fue Se fue Creo que volvió No lo sé Voy a llorar No volvió Hay tres personas Hay tres personas Me voy a esconder bajo la cama Bajo mi La cama ¿Cómo me voy a esconder bajo la cama? No tengo bajo Me voy a esconder bajo el escritorio Y me voy a largar a llorar Charo lo ha hecho varias veces Nooo Es Reconfortante Pero ¿Cuántas cosas le ha dado a retweet? Eeeh ¿Así cómo ¿Así cómo Esperas Que se unan A hacer final Y tener ¿Cuántas cosas de retweet? Ya no sé Odio eso de Twitter Que te Que te cuente Todos los retweet Que pongas Pero Ponlo Fijao Es verdad Bueno Deja que lo busco yo Y lo pongo fijado Tranqui Yo voy más Yo después Te mando Y ya estoy buscando Bueno Luego pásame el tweet Y lo Fijo Luego me pasas el tweet Y lo fijo Y ya está Y ya Y ya ahí queda arriba Por cierto La publicación Que me habías mandado Hoy Yo la había visto La que me habías etiquetado Hace poco ¿Cuál? La ¿Cuál de todas? La última Es que no me acuerdo Porque cuando te etiqueté Me dormí Madre mía Vamos Así vamos Algún día te recuperas Yo te tengo fe Tranqui La que pusiste Por favor Pongámonos En este Con este post Sí Sí Ya 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 me acordé Explicaría la imagen Pero no Estamos en un canal Canal cristiano Por favor Así que Cristianos estamos Amén Gloria Gloria A Dios No ¿Cómo era? Gloria a Dios Jesús Ahí está Coño No 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 Coño no Coño no Hostia Por el Por el Fanart De Aida Con Retsuko Que tenía El retuit Estoy Muriendo Y le voy a poner Fanta De que Te aparezca Gual Oh my Porque Es que Másima Notifica Cuando Por ejemplo Tú le das Retuit A algo Y Otra persona Le da Retuit A tu Retuit Y te Notifica Si Si Es verdad Te Notifica Hasta cuando Le das Like Le acaba De notificar Si Si Pasaste Por el De Taida Si Es traumático Te Trauma Es Te Taida ¿Eh? Creo Que Creo Que Aún No Creo Ah No Se Igual No Si Lo Compartí Bueno No Se Pero Era Súper Era Súper Raro Era Raro Ver A Tadano Y A Haida Así Como Súper Felices Y Contentos Como Si Fuese La Escena Del Capítulo 8 Oh My Así Como Retsuko Y Tadano Ahí En En Ese Capítulo 8 Creo Que Fue No Sé Que Empezaran A Cantar Si En El 8 Oh Mira Toma Bueno Es Que Me Lo Vi Una Vez Y Tú Lo Viste Como Tres Veces No Dos Dos Tranquila Calma 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 Dos Veces Tampoco Tanto Era Eso Era Eso O La Primera Temporada Una De Dos En La Segunda Temporada Si Que Me Dos Veces No Dos O Estaba Aburrido No Sabía Que Hacer Muy Bien No Valoro Mi Vida Casi Nada Aparte Era Verano Estaba Con Aburrimiento No Veía Nada Bueno Por Por Netflix Y Dije Ah Bueno Me Otra De Tengo Tengo Que De La Segunda Temporada De Ahora Ya No Me La Vi A La Segunda Temporada Pero Ya El Anime Me Lo Vi O Se La Primera Temporada No Me Estoy Fijando A ver Si Hay Alguien No No Hay Nadie Que Se Por favor Es Que Por favor Ok Yo Se Nota Que No Me Importa Mucho Las Hago Mis Directos Igual Acá Es Tarde Es Acá Es Tarde Son Las 10 Oh Madre Si No se Las De Ya Acá Es La Tarde Es Que Bueno Llegué Hace Un rato De Hacer Las Compras Con Mi Mamá Ay Cositas Y Bueno Hablé Un rato Con Mi Papá Que Cuando Llegué Mi Hermana Estaba Haciendo Una Videollamada Con Él Dije Y No Me Quedo De Otra Porque Agarró Y Mi Hermana Me Agarró Del Brazo Y Me Puso También En La Llamada Yo Quería Huir Y No Me Dejó Y Bueno Ahí Me Puso A hablar Un Gato Con Mi Papá Yo Para no Ser Una Una Frear Pía Le Dije Feliz Día Pía Good Gracias Por El link No No Se Como Voy A pintar El Pelo Eh Yo No Estoy Estoy Viendo El Pelo Ahora Mismo Tú De Por Si Cuando Pinta El Pelo Te Queda Magnífico Ya No Lo Dudes Ya Pero Es Que Mira Esto Pintalo Como Sepas Pintarlo Por Más Que Sea Tu Esposo Mira Esto Me Estoy Haciendo Un Puntillo Con Pero Bro Me Estoy Haciendo Un Lio Con Los Quedos Es Que Tú Mismo Te Complicaste Ya Lo Que Pudiste Haber Hecho La Silueta Sin Haber Remarcado Cada Uno De Los Mechones Ya Lo Sé Bueno Ya Me Veré Me Veré Seguramente Haga Esto Haga Así Tome El Color Míralo Qué Bonito Es Míralo Cómo Sonríe Tome El Color Y Haga Así Y Ya Está Todos Felices Y Contentos ¿A Que Si Muy Bien Me Encanto Y Ya Voy Pintando Las Cosas Fíjate Ya Tengo Cosas Pintadas Que Son Los El Iris El Acá Bueno Acá Me Falta Porque Te Van Definir Color De La Piel No Sé Que Por El Color De Poner De De Bueno Bueno Puedo Ponerle Esta Mismo Why Not Why Not Lo Veo ¿Cuál? La Misma Piel Mismo Color De Piel Que Tiene Sí Pero Como Que Es Morado Sí Mal Bueno Lo Pongo Un Poco Más Rosa Y Ya Está Lo Paso Lo Paso Rojo Voila Magia Del Internet Música A ver ¿Querés poner algo de música? No Estoy escuchando a ti Y no tengo el directo con sonido Porque serían dos voces Madre mía Que grande Flan Que grande Hay dos espectadores No sé si eres tú O quien Otra persona Pero bueno Está Roqueta Demonios Y dice que se va a almorzar Y vuelve Ah Sí, verdad Nadie quiere venir ¿Quién ahí? ¿Aca? ¿Quién ahí? ¿Acaso en las 10? No Pero ¿De dónde es Roqueta? Creo que Chile Creo No sé Nunca me lo digo Entonces son las cuales ¿Tan tarde va a almorzar? Ni que fuera yo Yo ni siquiera Yo ni siquiera O sea Me salto de la línea temporal del almuerzo Y tomo Seno Y tomo 11 Madre mía La línea temporal de eso En mí no coincide Se me quedó detenido Se me quedó detenido El directo Oh my Ah no Ah no ya Ahí revivio No sé qué le pasa a mi internet Que se muere Cuando hago directos No, es normal Por eso Al principio El directo Se estaba dando Las fallas Porque me estaba intentando Conectar a la otra red Que tengo de internet De hecho yo estaba en el teléfono Así Oh Un directo A ver Y Y lo puse en doble pantalla Para poder hablarte Sin whatsapp Y Y estaba así ¿Por qué se tuvo A ver otra vez? Y lo Lo tiraba para atrás Y después se arreglaba Y era como Oh Si No era Y yo A ver otra vez Y Porque se volvió a detener Si Es que me empezó A tirar problemas Ya directamente Con la otra red Que tenía puesta Y dije No, bueno Ya la cambió Por la otra que tengo Y la cambié Y no empezó A dar tantos problemas La verdad Creo que la otra vez Se me empezó A fallar por eso mismo Porque Es que Acá Tenemos un aparato Que está en la pieza De mis tíos Que Es como que Dobla La El Wifi Entonces Lo que hice Fue conectarme a esa red Ah Inteligente juego Y Claro No sé por qué No lo había dicho antes Y bueno Ahí ya ando conectado En esa red Y no me estaba Tirando Tanto problema Como antes Porque claro Tengo el internet más cerca Entonces Yo en mi lugar Tengo O sea Literalmente Mi internet O sea Si tú cachai Aldina Cierto Cachai que él usa BTR BTR Y siempre le han dado Como muchos Muchos problemas Ah Ya Yo tengo BTR No puedo hacer directos Claro Qué mal Yo Ya me acabo de dar cuenta Si es que En el mismo sitio O sea En el sitio en el que vivo Literalmente Está como Tan alejado De la De la ciudad En sí Que hay solamente Una señal Tipo Están Están las señales Totales Que es Por ejemplo Movistar Cosas así Ya Eso en internet No existe Para donde vivo No No existe Lo único que podía ocupar Es BTR Mal ahí Cachai Y es como Ya Las casas son muy buenas La cuestión Y Pero Dude No tienes señal Si no pagas No puedes ver La tele No No ves nada No Ver ahí Re si Igual me acabo de dar cuenta De por qué no hay tanta gente Como antes Por Es que En casi gran parte de latinoamérica Se cortó la luz Ah No Es verdad Si es que Mientras estaban llamadas Pero es que Es que Si Sigue O sea Es que Hay harto sitio Entonces De que Hay luz No sé Porque Cuando estaba con la llamada Con mi papá Estaba Tenía la luz Cortada A él Ah Entonces Todavía En algunos sitios Deben de Si Con la luz Cortada Si Si Que mal Igual Igual Raro También Viste Porque Como que se cortaron ahí Un montón de países De la luz Y De la nada Encima Es muy raro Es muy raro Ahí empezamos A confabular No Es que Puede ser Esto Que Para el día Del padre Si Y en argentina Encima Son elecciones Ahora Uuuu Oh ¿Verdad? Ya Día del padre Y elecciones Más encima Como para que sea Un poquito más lindo Si Como en día del padre Me da más que no estoy allá No Aquí Estoy bien Agustín Coño Aunque bueno Me estoy empezando a hartar Del puto idioma Pero Bueno Del idioma Del Dialecto Porque ya se me pegó Y eso me enfada Conmigo mismo Me pegaría Y todo Si aún Hay una buena piña Me pegó Si es que Te miro Te miro Hablando Totalmente En español Y Te sigo Te sigo la corriente Que tú haces Conmigo Y te pego un cojinazo En la cara Ya Por favor Pégame un cojinazo En la cara Te lo pido Te lo pido De rodillas Pégame Ah no Eso es súper masoquista Es como Masoquista Me hacía falta Hablar contigo Para quitarme Un poco El acento español Porque es que No estaba hablando Con nadie No estaba escuchando La voz de nadie Y último Que había escuchado Era una pura Pura voz española Gracias Gracias De nada Es que Lo que me pasa A mí mucho Es que Es cuando escucho La voz de alguien Me adapto Me adapto Muy rápido Al dialecto Que tiene Falta que habliga Lo chileno Porque empecé A hablar así Super El flight Como alguna vez Se me sale Hablar a mí Si no sé Yo es como Que Es que Más encima Puedo decir Oh hermano Te caíste Dos hijos Así Y Y Tú Que empecé A hablar así Y yo me voy A pasar Los tres Multiverso Que Puedo llegar A conocer Y que Empecé A hablar Compleite Y hay Mucho Oh my Yo es que No sé Como también Ya he hablado Mucho Con muchos Tilen No sé Me hacía Bastantes Bastantes De De Oh No me salió Ahora la palabra Mal ahí Jergas Eso mismo Bastantes Jergas Que tienen Como Ah Pero es Una Jerga Ya 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 lo sé Pero bueno Es como que Eso es una manera De decir Ya Como que Me acostumbro Un poco Pero un poquito No Cállate Aún no Cállate Yo te pego cojinazo No me No me sorprendería Y cuando te vea Voy a llegar Un cojín De verdad Tampoco Me sorprendería Y te lo tiro Así Antes de ir A vernos Antes de Así El abrazo El clima Así No Cojín Bien Así Así Que Ya Espérate De que Cuando nos Veamos A no Ser Que Me Olvide Está La posibilidad De que Está La posibilidad De que Me Salves Del cojinazo O puede Que Te acordes Después Me Peñigua Que Lo Estoy Viendo Venir Reza De que Me Olvide ¿Para qué? Si te voy a acordar Igual Bueno Mira Que Yo todavía No me Olvido De que Mi Hermana Me Debe Dinero Y Que Todavía Me Tiene Que Comprar Un Tres Pockis Tres Cajas De Pockis Me Debe Tres Chocolates Bastante 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 Y ¿Por qué? Porque En ese Momento O sea Me lo Debe De Hace Dos Años Y Yo Siempre Le Saco El Tema Así Oye Me Debe Comida ¿Para Cuanto Me La Vaya Pagar Porque Que También En ese Momento Yo Estaba Así Como Muy Mal Tipo Sentimentalmente Y Me Dice Ya Que Querí Porque Aparte Él Él Hijo Único Y Tiene Harta Plata Me Dice Ya Que Querí Yo Yo Te La Compro Y Yo Quiero Todo Esto Y Dijo Ya Te Lo Voy A Comprar Y Yo Si ¿Es verdad Que Me Dijo Sí Y Sigo Esperando La Comida Aún Aquí Esperando Por La Comida Si Yo También Mi Hermana Me Dijo Estábamos Así Jugando A Un Juego De Cartas Y Si Yo Perdía Me Tenía Que Salir Con Ella A Pasear Y Si Ella Perdía Me Tenía Que Comprar Helado Y Nunca Me Lo Compró Aún Sigo Esperando Por Eso Encima Alguna Me Dijo Ah Si Si Voy A Salir Y Te Voy A Comprar Helado Dentro De Poco Solamente Que Me Quede Sin Plata Yo Dije Vale Voy A Esperar Todavía Porque Me Dijo Que Me Iba Comprar Helado De Menta Con Eso No Se Juega Perrito Con Eso No Con Eso No Se Juega Porque En Una Tienda De Por Aquí Que Tienen Unos Tarros De Helados De Un kilo Más O Menos No Sé Que Son De Menta Y Yo Eso Me Lo Termino En Uno O Dos Días Porque Es Que Agarro El Pote Y Me Bajo La Mitad Y Al Siguiente Día Me Bajo La Otra Mitad Muy Bien Es Que Es Muy Rico Joder Hermano Tú Vienes Acá Literalmente Te 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 Es Que Literalmente Me Es El Sitio Si Es Que Te Pasan Un Cosito De Un Litro Y Podís Llenarlo Con El Helado Que Tú Quieras Oh My ¿Esta Ahí? Y Está El Helado De Mienta Con Trocitos De Chocolate Porque Al Hacer El Helao Bañado En Chocolate Para Que Para No Malgastar El Chocolate Las Gotas Que Caen Lo Dejan En En El Helado De Menta Acá Siempre Se Vendió Bueno Acá El Tarrito Este Que Te Dije Es Helado De Menta Con Chispa De Chocolate De Por Si Incluidas Amo La Combinación De Menta Con Chocolate Es Como Tan Cierto Me Dan Ganas De Comer Helado Joder Bueno Tengo La En Al Al Pero No Es De Menta Quiero De Menta Y De hecho A mi Mamá Comprar Helado De Menta Es Que Cuando Estuvimos Al Mercado Yo Agarré Y Empecé A ver A Los Helados Y Empezamos A ver Y Bueno Vimos Uno Que Se Vía Interesante Y Dijimos Bueno Lleguemos Este Tuve Que Haber Dicho No Vayamos Al Mercadona Y Compramos Helado De Menta Joder Tío Macho Arriba España Perdón Creo Que Por favor Me Puedes Pegar Y Yo Dejé No Si Me Te Pero Que Ganas De Pegarte Un Cojin So Igual Eso Lo hice A broma Tranquil Tranqui Quiero Hice A broma Yo Te Creo Pero Mi Cojin No Amo Oh Dios ¿Quién Me Habla? Ah Es Twitter Jol Nadie Viene Al Directo Me Voy A Suspir No Voy A Escribir Aquí El Twitter Es Voy Voy a sacar El Link Del Directo Y Lo Voy A Poner En Mi Estado De 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 Whatsapp Eo Estoy 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 Con Mi Bro Si Vengan Por favor Queremos Atención Si Otra 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 Artista Que Le gusta Tadan ¿Qué? Que Le gusta Tuto No Tengo Una amiga Que También Tienen Crush En Tadan ¿Se llama Lore? ¿Eh? Ah, sí El Lore No es lo mismo Amo F Amo, amo Creo que Creo que muchos nos estamos haciendo Furry por Tadano, ¿eh? Bueno, yo como que ya empecé Yo como que empecé un poco ya con Haida y un poco mi Mi furrines Interior, pero bueno, ya terminó matándose Por un par de personajes más de De Akatsuko Si es que vi otros dos, que no te los mandé Me olvidé de mandártelos, ahora te los muestro Pero me quedé en plan Me quedé en plan Oh my Oh my Te doy unos consejos Guiño, guiño ¿Este? Es vada Por favor Controlate No hay nadie Solamente estás tú Estamos tú y yo Ah, buen punto No sé de que alguien lo vea de vuelta Pero bueno, I don't care Mira Tengo a este No sé si lo estás viendo Pero bueno Ya se va a cargar Ya va a cargar En un momento carga Y... A este otro Es que... Es que ese codijo es súper bonito Y a este otro Es que... Míralo Es tan bonito Es que... Me mata porque se le corta la cara Y es como tan... Ay... Tan adorable No sé cuándo se va a cargar Nooo... Oh, verdad Es súper adorable ¿Por qué sacaste a mi esposo? ¿Por qué sacaste a mi esposo? Porque... Este es más sensual No sé cómo se pronuncia tu nombre Así de mis bienvenidas Así que te callas Roque está volviendo Oh Y justo Volvieron todos Han venido todos Justo cuando estaba mostrando Aquí no ni vio nada Yo no soy furry No lo puedo No lo sé El hecho de hacerle un fanart Humanizando a un personaje Que es furry Te hace furry No, cachai Personas en el chat Me dicen que sí ¡DEMONIOS! ¡No queda! Te voy a pegar Cogirazo para roqueta Anotado No Aquí Yo tenía que pegarle realmente a mí También Otro para ti Lo voy a apuntar también Para más tarde Se escuchó ¿Quién es? Sí, es mi teléfono ¿Quién es? Agarré Y de Twitter Y de Twitter Y ya ¿Qué paja? ¿Cachai? Me están diciendo que sí ¿Cachai? Maldita sea Ché, tomé mate hace un rato Porque estoy tan Tan así Uff Uff El mate me puso mal Bueno chicos Ya saben El mate tiene de rojo ¿Por qué? F Es que me he tomado casi todo un termo con mi mamá y mi hermana Bueno, sí Casi todo un termo Muy bien Ya Voy a llorar Con permiso Ah, bueno Eh Ya que están ustedes dos acá Les voy a comentar de nuevo Las Las ofertas que tienen Al unirse Ahora Al canal del Discord Está Fijado En Twitter En mi Twitter Así que vayan a mi Twitter Y unanse Está en el chat también ¿Ves? Ah, sí, también También está en el chat Está ahí Está ahí en el chat No sé cómo fijar un mensaje aquí en el chat ¿Se puede fijar un mensaje? No, no se puede Se puede Con los tres puntitos No, no se puede No se puede Ya Lo estoy viendo No, entonces tenés que comerlo tú Eh Dejo A ver acá No, no Tampoco O sí Pero es que también aparecen todos los mensajes cuando alguien se une así Si Por X motivo No llegan a ver el El link Yo Lo mando de nuevo Bueno, da igual Da igual Lo tienen en mi Twitter Así que da igual Si todos Si total Casi todos vienen de Twitter Así que Bueno Cuestión En que Hay un rol Establecido Para mis amigos Y para las Primeras Diez personas Que se unan al canal de Discord Y si tenés Ese rol puesto Puedes entrar En el canal Que está Para directos Y te puedes unir en mis directos A hablar Con Todos los que estemos Solamente para las primeras Diez personas Diez personas Es una ofertona Que sí chicos Así que Entren en el canal de Discord Si quieren Y sean Ya hay dos personas Que están como My cuties Después está Kirbypotos Que es solamente Para mis bestofriendos Y para la gente En la que confíe En ser capaz De ser administrador Del canal Del servidor Y Cod Que solamente estoy Yo En ese puesto Porque eso soy su Dios Por favor Perdón Es que cuando lo hice Estaba muy narcisista Estaba muy narcisista Tenía Los humos arriba Así que Dije Oh wey Why not Igual lo hice más que nada También para Poder hacer cosas importantes Y solamente hablar yo Entonces Siempre que quiera Hacer un comunicado importante Pues lo pongo acá Hay uno solamente De De Cómo va a ir la cosa De que algún día Lo actualizaré Al parecer Roqueta se va a unir Eso estoy viendo Uh uh Sí Es para Cuando te unes El primer mensaje Que te sale Son estos Dos de Importantes Cosas importantes Después tenemos Pendejadas Y los retos Que es para Cuando haya más gente Y hagamos retitos Yo que sé Ahí entre todos Y digamos Bueno Hagamos un teléfono Descompuesto Entre todos Jaja Y nunca lo terminaremos Todavía Sí Todavía Todavía tenemos que hacer Todavía tenemos que hacer Sí Pero Es que La persona que está Está enferma Ya Tiene que Tiene que recuperarse El número Sí Sí No entiendo Así Yo es que No le meto apuros Porque yo es que También me tarde bastante Con el mío Así que Yo no meto apuros Tranqui Panqui Que yo Chill Y aparte Yo soy la última persona Así que Jajajaja Sufran Esa Esa risa Sonó como La de Feneco Esa risa Esa risa De Feneco Madre mía Se acaban de unir Que rápida Más bonita Vas a entrar A más cuties Y ya Tío The good boys The good boys No era good boy Y bueno Ahora ya te puedes unir Al canal Para hablar En el directo Si quieres Aro no Me encanta El nombre del server Kirby Potos y compas Bueno Tú mismo Lo pusiste Así que te dije Pon un nombre Y pusiste ese ¿Por qué crees Que el nombre Del gremio También se llama así? Ya Por cierto También Si quieren Tenemos un gremio En AFK Arena Se llama Kirby Potos Perdón Estoy haciendo spam De todo Literalmente se llama así Estoy haciendo spam De todo Si Tampoco Vaya a perder nada Ya Bueno Pero Si han dado Están jugando A algún juego Si quieren jugar A algún juego Jueguen A AFK Arena Muy buen juego 10 de 10 Baby Si es muy feo Gracias a Desgraciado Este Te quiero Hola Te quiero Es el desgraciado Que acaba de decir Hola Que sad Alexa No Etnio Esto es Too sad Please play Despacito No Que mal Tenía que decir Etnio Etnio Es que Es mejor que decir Alexa Etnio Trae Trae Lucho Jara Y de repente Empieza Empieza a sonar Otro tipo De cantante Te imaginas F Bueno Que bonito Que más gente Se ha unido Voy a hacer Expander Gremio Estaba haciendo Expander Gremio Y bueno Quien se quiera unir Únanse Así hay más gente Porque somos Solo dos personas Y es muy triste Y necesitamos Más ayuda Porque lo estoy Haciendo todo yo Porque este desgraciado No se conecta Como que no No hacen nada Nunca En las batallas De gremio Y no las pueden ¿A dónde? Tengo más puntos De gremio Que tú Y tú eres el líder No Me las gasté ¿Quién tiene? A ver Fue Mira Con esta Tiene gremio No Las copas Son por Batalla ¿Qué? Es otra cosa No los mezcles Tú Tienes más poder Que yo Sí Tienes más poder Que yo Y yo tengo Más puntos Que tú Sí No te lo niego A ver ¿Cómo es que es eso? A ver Mira Yo me estoy conectando Ya en el juego Porque tengo El celular aquí a mano Mira Tú tienes 500 puntos Y yo tengo 700 puntos Explain Tú eres el líder Del grupo Mira Te lo explico Tal cual Cuando empezamos Con otro juego Que se llama Letale Yo estaba En nivel Veinti algo Y tú recién Empezaste Y los dos Empezamos a subir De nivel De una ¿Te llega algo? Ah sí Sí Pero eso no tiene excusa También puedes Puedes Pero no Se está riendo Así Estas No te preocupes Que estas son Nuestras Discusiones diarias A veces Discusiones de De pareja Así mayor Así como ¿Por qué? Así como Marga ¿Por qué no has hecho Papelar? ¿Qué es? No sé Es por tomar mate Chicos No tomen mate ¿Por qué? Chicos No tomen mate No para Chicos Quieren mate No Qué mal Te voy a poner Música Te vengo poniendo Música Oye Pero Pero Podí Mira Podí sacar El El La música Que tenía En el directo Si es que tienes Música Porque no estoy Escuchando nada Y podía añadir Un bottle De música ¿Dónde? Porque la música Que se va a poner Y aparte No sé Qué música Me va a poner Oh O sea Esta música La pongo Yo Yo puedo elegir Anda Anda a saber Qué me pone Vos Seguramente Me pone Esa música Sin copyright Más fea Que una patada Que pegarle Un padre No Y así te pones Riguetón ¿Viste? Bueno Yo no tengo Ningún problema Con el Riguetón A ver Yo te lo escucho Si estoy en alguna Fiesta O con mis compañeros Yo es como Bueno Me lo banco Hay algunos temas Buenos Otros malos Pero bueno Me lo banco Yo no es que No tengo problema Pero bueno Cuando estoy en mi casa Como no me dan ganas De escuchar Riguetón Bueno Solamente una vez Con un solo tema Me pasó Que era Uno de Rosalia El único tema De reguetón Que me ha gustado Tanto Como para repetirlo Varias veces Me estoy Ahogando En mi lado Reguetonero Porque Porque Si cachai A lirico En la casa Porque tengo Dos de las canciones Que más se han escuchado Oh my Soy lo peor De que Más encima La canción Es como muy pegadiza Y es horrible Pero me encanta Pasa lo mismo Con Rosalia Muchas ocasiones Son muy pegadizas Y es como en plan Fuck Encima que A veces Mi profesor De geografía De plástica Agarra Y nos pone música Y nos pone Rosalia Y yo en plan No profe Por favor No Quiero bailar Y te pones Encima ahí Yo Como Persona Que baila Hip hop No puedo bailar En la sala U F Porque Una La mayoría De mis compañeros Son traperos Dos La La presidenta De mi curso No le gusta El kpop Eso me haría Tres Sería La única persona Del curso Que escuche Kpop Gracias No gracias A mi es como Que me gusta El kpop Pero hace mucho Que no escucho Kpop La verdad Me gusta el kpop Pero hace mucho Que no escucho Por eso no ando Mucho Tanto de Temas nuevos Etcétera Etcétera O bandas Es que tampoco Tampoco han salido Muchas canciones Tipo que sean Así Muy buenas Tipo Cachai A En Pero En Citi Cherry Bomb Boom Y ¿Los dos conocemos Ese tipo de canciones No son? Acaban de decir Que oh no Y no se que dijo Oh no Por cierto Si alguien quiere un dibujo Hecho en MS Paint Píganlo Guiño 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 No se me aburro Voy a guardar Por si las dudas Uno nunca sabe Siempre tenis que guardar el dibujo Ya Y es lo que acabo de hacer Mira lo acabo de guardar otra vez Lo acabo de guardar otra vez Por si acaso Por si se me borra No se me aburra No sea yo Por favor Yo literalmente Mientras estaba grabando De repente Se me cierra el programa No Y me quedé Al parecer el programa No le gusta Como estaba sombreando Bueno No lo hagamos Y no lo hice Oh my Literalmente Hermano Quiero Pintar Como pintan En Kakegurui Es Un Deber ¿En cuál? En Kakegurui Ah En el de casino Si 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 Ah Si El anime que te tienes que ver después Si Pero ya lo tengo que ver Que por cierto Podríamos verlo Pero está siendo Y ahora no Este sábado Guiño Guiño Tengo la libre Niña Niña No sé Jaja Dale Hola Es que Oh ¿Quién se dio? Hola Roqueta Has vuelto Oh ¿Qué onda con esa risa? Uff ¿Qué? 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 No sé Estoy mal Nosotros estamos mal Creo que mate me hace mal Tú por Tadano y yo por Haida Tadano 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 es mi Y está en mi pecho Es que míralo Es que míralo Es que míralo Es tan bonito Es que míralo Es tan bonito ¿Por qué es tan bonito? Míralo como ríe Espera También me mata mucho Los nombres que le puse A las imágenes que le saqué de captura Es que ¿Cómo se llama? Tengo Es que no me parece Tengo Adorable A Amo Bostezando Mientras estudia Bostezando Colequi De 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 Espalda De Espalda Madre mía Divo Estudiando Maldito desgraciado Hermoso Motos Otra más Pero tan mono Quiero ser tu Refresco Risa Risa Sonriendo Tadano Tadano Tan burro Tan lindo Muy bien Mira lo puedes comprobar Por tu cuenta A ver Párate Si que si quiere pasar Ahí está Lo puedes Es que apareció Y desaparece Oh Oh Ahí está Tan burro Tan lindo Joder Es que me hace esto Tan burro Tan lindo Papá no 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 Recuerda Cuando me pongo Al esar en coro Y así Oh No 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 Y empiezo A hacer esa cuestión Ahí Y mientras hago Hago líneas Y es como No 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 Por si te abrí Esta imagen Porque voy a tener Que sacar Los colores Del traje Porque estaba usando Ese Si no ¿Se nota no? Igual como que Le saqué unos años Parece super joven Manito desgraciado Hermoso Oh my Acabé de dar cuenta Que tenía el director Retrasado Oh Nanay Ah Ya wey Jaja Vinieron a un grupo Y no paran de hablar Oh no No me sale la risa De Tadano Bueno no sé Yo es que me lo Me lo Me lo Escuché todo en español Dos veces Así que F por mi Te quieres matar En acento español Si si Es que Es que Mientras dibujo Me da flojera leer Es que no puedo Si no me quedo tonto Me quedo tonto Es como que No puedo leer Y dibujar Al mismo tiempo Es que Tengo que concentrar Mientras leo Entonces dije Bueno me lo pongo en español Y fue como Fue por mi Voy a terminar mal Ya veo que Se me pega el acento Ya se me está pegando Maldita sea Es que Igual me gusta Me gusta La voz de Tadano En español Pero la de japonés Me gusta más Y también la de Esta secretaria Gori no La otra La Ah Yo me explico Eh Eh Gori Eh Oh Algo Algo con él me creo que era Washimi Washimi Con M Le mandé Washimi Con W Eh Y dijiste Es con M Y yo solamente había buscado Gori Y Y después así Dijiste Con M Y Ah Washimi Estoy mal Estoy mal Algún día me recupero Tengo amor Pero me diste una pista Si 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 Y Roquette acaba de decir que quiere ir a ver Toy Story 4 Yo también Pero nada Aunque termine llorando Si Pero nada La cuestión Que Que estaba diciendo No sé Oh Que estamos mal Chicos En el chat Por favor Pueden retroceder En el directo Y decirnos De que estábamos hablando Y por qué Estábamos intentando Buscar el nombre De Washimi Muchas gracias Se los agradecería Mucho Ah Si 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 Llama cartel Llama cartel Porque te gustaba La voz de De la Washimi En japonés Si Me gusta mucho más La voz de Washimi En japonés Que en español Porque Washimi En español Es como que más gruesa Su voz Y en Y le quedaría Más como que Una voz más Con la que tiene En japonés Que es una voz Un poco más fina Más aguda Más fina De verdad Si Es que la voz En español Es como más No sé No sé cómo explicarlo Pero Es distinta O sea que lo peor Es que acá No me tiran las voces O sea Como estoy Con el Netflix De España No me tira Nunca La opción De verlo en latino No hay Netflix Si Y es como Fuck Demonios De verdad Tienen que saber Colegi No sé Que dirá En español Pero bueno Colegi Me cago en tus muertos ¿A qué él le dice Colegi? ¿Eh? ¿A qué él le dice Colegi? Déjame acordarme Lo que dice A Retsuko A Retsuko Retsi ¿Eh? Le dice Retsi Oh my Oh my Retsi ¿Qué significa eso? Retsi Ah como Ah De Retsuko Retsi Colegi En español Dice Colegi ¿Qué da mal? ¿Qué es que? ¿Me quitaré a morir? ¿Qué da mal? ¿Qué da mal? O sea Yo Yo por eso Me estaba haciendo un lío De cuando empezaron a salir Porque siempre empezaba a decir Colegi 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 Y yo digo Bueno serán como colegas Así como que amigos Todavía Y yo me leí Porque digo ¿En qué momento empezaron a salir? Excuse me ¿Cuándo empezaron a salir estos dos? En el momento en el que empezaron a cantar Ahí Ahí Y cuando se empezaron a A decir las cosas Ahí Ahí fue No pero la canción fue antes No no Ah no sí Claro Verdad Sí 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 No hice nada Eso fue el inicio de la No me mataron ¿Ganí? ¿Eh? Es que estoy jugando Perdóname Me asustaste Me mataron Me mataron Por la concha Yo te juro que Tengo Que Que Sherry No Me olvidé su nombre Bueno La que La La zombie que tengo Es Lo mejor Que me pudo pasar En mi vida Y fue El primer Héroe épico Que me salió Y fue como Hermano El El primer héroe Que me salió Esis Que es la Nacida en el infierno Hostia El guerrero Volador Que tengo Hostia Fue Fue el primero Y el que más Tengo Me encanta Bueno Si yo por eso Le mimo tanto A la mía Porque Fue la primera Que tuve Y fue como Son mi Son mi master Son mis más Te amo mucho Y es más Y se Crucé Tierras Para poder agarrar Y intentar Conseguirme La ficha Para poder Subirla Épico Más Quería Que fuera Como los demás Quería que fuera Fuerte Te falta Subir La La armadura De la Gemira Ya No la armadura No si Eso si Lo se Tienes Tienes Eso Es que Me cuesta Conseguir Las cosas Tenis Que sacar A lo Tenis Que usar Las Gemas De ¿Cómo Se llama? La piedra La piedra De alma Si Si tenis 60 Podía ser Aún Nuevo Y así Te dan Más Cosas O Directamente Podí Sacar La recompensa Rápida ¿Cuál Hicieron? Caché Que está El cofre Del principio Está Al comenzar Y a la derecha Dice Recompensa Rápida Así Siempre La recorre Esto Se Está Enfriamento El agua Y Siempre Y Siempre Pago Los 50 Y Siempre Pago Los 50 Pero Me Faltan Tres Piedras De alma De Héroes De Elite Para Sacarme Uno Uff Tres A mí No sé Creo que Tengo Cuarenta y Tantos Así que Todavía Me faltan Un par Tengo 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 Lágrima De Dura Porque La Ocupé Y También Y También Hoy Estaba Haciendo Misiones Las Misiones Diarias Y Me dieron Como Ah Si Había Terminado Creo Como Un Episodio No sé Qué Y Me Habían Dado Ocho Panfletos Para Sacarme Un Ere Ah Si 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 Y Voy a Esperar Hasta Mañana Para Que Me Den De Las Misiones Diarias De Siempre Para Yo Tener Diez Y Convocar Diez De Una Porque Tengo Nueve U Bacan Por Cierto Yo Directamente Saco Los Monos No Yo Por Cierto Viste Lo De Los Corazones Que Siempre Cuando Te Das Amigos Cuando Haces Amigos Bueno Si Saqué Le Conecté Los Diez Saqué Un Héroe Y Me Saco Un Héroe Verde Si Y Yo Me Quede Como Que Si Es que Cachai Yo Estaba Así Super Urgida De Que Te Uniera Juego Así Para que Los Dos Sacáramos Un Héroe De La Taberna Porque Estaba La Oferta De Que Pudriamos Sacar Un Héroe Legendario En Poca Y Te Uniste Pasó Poco Tiempo Y Tú No Llegabas A Responder Las Cositas De Los Corazones Y La Oferta Se Fue No La De Gema Definito Si Si Claro Que Si Bueno Es que Esta De Producir Todos Los Tipos De Héroes Que Es Con La Gem La Los Diamantes El Del Corazones Que Es Con De De Producir Cualquier Tipo De Héroe El Loro De Un Un Héroe De Estos Que Son Los Portadores De Luz Creo Habían Más Habían Yo estoy De Ocupa Pensé Exactamente Lo Mismo Oh My God Mira El Último Estado De Loro Que Cosa A ver Sé Que Viste Mi Estado Porque Dijiste Que Estaba De Ocupa Es Lo Que Es Que Estoy Viendo Los Estados Si 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 El De Toda No Como Dios Yo Es Que Pensé Lo Mismo A Tadano A Tadano Como 707 Si Es Que Piense Exactamente Lo Mismo Oh My Es Que No Se Los Veo Muy Iguales Lo Ve Y Hasta Cuando Estaba Pensando En Cómo Dibujarlo Te Yo Yo Cuando Me Me Estaba Porque Por eso Me hice Primero Esto Porque Iba Hacer Otro Dibujo En Verdad Pero Me dio Flojera Estaba A punto De Hacer Estaba A punto De Hacer Un Recolor De 707 Con El Go We Estaba Por Hacer De City City Con El Pero Azul Si Es Que Lo Veo No Que Hice Ah Si Roqueta Los Dos Tenemos Instagram En Instagram De Mi Bro Lo Voy A Poner En El Mío Es Nombre Creativo 0 0 6 0 Si Pero Que Que Pueden Aparecer Mucho Ah Ya Y Más Por El Nombre Creativo Pero Es Que Nombre Creativo 700 700 Si Esta Puta Decía 060 No Hay Muchos Soluciones Y Aparte He Buscado En Las Cuentas De Instagram De Mis Amigas Que Me Piden Que Agarran Ven Ven Mi celular Me Lo Quitan Ven Mi celular Y Me Dicen Ah Tienes Instagram Pásamelo Exactamente Ese Mismo Y Me Dicen Ah Tienes Instagram Pásamelo Y Llego en plan Ah Pues Vale Nombre Creativo 060 Y Estoy Nada De Cambiármelo A 707 Y Les Digo Algo Comico Y Se Los Digo Porque No Están Cerca Mío Por Eso Pero Mi Candado El Código De Mi Candado Es 707 No Estoy Weando Te Lo Juro Te Lo Juro El Código De Mi Candado Es 707 Así De Tanto Lo Amo Es Que Aparte Mi Mamá Me Estaba Me Ha Regalado El Candado Porque Yo Necesitaba Un Candado Para Mi Taquilla Y Me Regaló Uno Con Código Y Dije Ah Y Justo Estaba Jugando Mystic Messenger En Ese Entonces Y Me Estaba Haciendo La Ruta De Seven Y Dije Le voy A Poner El Nombre De Seven Y Nomás Se Lo Puse Y Ahí está Aún Sigue Con Ese Código Todavía No se Lo También Se Se Acaba La Música Voy A Poner Otra No Que Me Quede Sin Música Ay Es Un Flower Vamos Ese Tema Tengo Que Dejar De Tomar No Bueno Creo Que Creo Que El Efecto Es Creo Que Mejor Es Efecto Directo Porque Puedo Hacer Directo Eso Que Me Pasa Que Es Que Me Tome Mil Kilos De Droga Madre Mía Perdón Tema Tema Mal Que Mal Eso Por Mi Chicos Bro Ya Casi Termino Que Pasa Ya Casi Termino Mentir Te Falta Lo De Más Bueno Digo Ya Casi Termino Con El Pelo Así Que Todavía Me Falta Así Sí Así Sí Esto No Me Recordando Cuando Llegué Al Puesto 600 Y Algo En la arena De Héroes Yo no sé Que puesto Estoy Perdón Si Te Mate Los Oídos Perdón Como Están Jamones Come Asai Arre Mátame ¿Me Puedes Pegar? Porfa Puedo Hasta Si Quieres Hacer Una Bús Kawaii De SN Me Acuerdo Que Mis Amigos Antes Me Pedían Que Les Hablas Así Como Que Kawaii Yo En plan Que Carajos Hermano Y Me Pedían Que Diga Un Y Me Pedían Que Mis Amigos Hacen Eso Todo Imagínate Yo Tengo Un Amigo Que Exactamente A Su Mamá Mientras Que Lo Osea La Mamá Lo Llamó Por Teléfono Y Mi Amigo En vez De Decirle Al Dijo Mashi Mashi Yo Hago Lo Mashi Y Yo Pero Es Que Lo Dijo Mashi Mashi Y Mashi Lo Que Haga Cuando Contesto Estudiar Digo Mashi Mashi Jesu Es que Hay personas Que le Queda Bien Pero Él Tiene La Voz Grave Pero Así Mal Un Agudo Yo Lo Digo Con Mi Voz Normal Así En plan Mashi Mashi Jesu Jesu No No Cambio Mi Voz Ni Nada ¿Pas qué? Por eso Que Ni Que Por Ser Normal Te Quiero Mucho Después Si Si Lo Haría Con La Voz Aguda Sería Mashi Mashi ¿Qué Es eso? Así Más Más Te Acabo De Matar Verdad No Mueras Si No Yo creo que Más que sangrado de nariz Yo creo que es sangrado de oídos En vez de sangrado de nariz Sangrado de oídos Así, directo Falcos No podía Esto es un normal, perdón Hermano Necesita el bastón Del deseo de la sabiduría Lo necesita Yo creo que lo tengo Tengo que tener los diamantes ¿Cuál es? Es que lo tengo en la tienda Ah Mal ahí Sí Estoy en el senado y son las 11 Mal ahí Son las 11 Me está empezando a dar hambre Entro y veo en el ¡HAROO! ¡Por fin ha muerto! Con tus muertos Te estoy perdonando la vida De que no entres en la llamada Ah, mi espalda está crujiendo Y me está Ah Gemidoso Burbujas ¿Qué? ¿Qué? Dijiste Tu espalda está crujiendo Y yo Burbujas Bueno, yo tengo acá Bueno ¿Qué te ves? ¿Qué te ves tú? Acá en mi casa hay un pequeño armario Donde se guardan un montón de gas Y mi tío siempre le trae burbujas A mi tía Porque le gusta Te lo juro Te lo juro, eh Tengo Tengo ese armario En ese armario Hay una bolsa enorme De burbujas Burbujitas desestresantes Me encanta Sí Es más Para navidad Yo a mi tía Le estaba por dibujar Le estaba por regalar Una de esas Bueno, esos llaveros De burbujas desestresantes Porque había visto uno Y dije Oh, se le va a comprar a mi tía Porque por fin ya tengo dineros Y cuando fui Ya no estaba Ya no lo estaban vendiendo Oh, no Y me quedé como No ¿Por qué? Y no se lo pude comprar Le terminé comprando otra cosa Ah, sí Estaba apareciendo No me acuerdo que lo compré Pero ya me acordé Le compré confeti Porque estábamos haciendo Regalos irónicos con mi hermana Y dijimos Bueno, a una tía Le gusta bastante la fiesta Pues le compramos confeti Pa' que no pare la fiesta Muy bien Ya Madre con ¿A quién sos? ¿A quién sos? Uy, uy, uy Por poco bien me muero Tengo que aprovechar el bug de que mi voz está desconectada Así que Jaja Jaja ¿De verdad? Ya, sí Estaba mi voz desconectada Y el directo se... Ah, el directo volvió Jaja Sí Estaba cantando Es que la última vez Dijeron que no cante En dos directos ¿A quién fue? ¿A quién fue? Creo que es Haru Chaaaa Oye, ¿qué te pasa? Dije... Había dicho Había dicho Que estaba por hacer un directo Y que... Seguramente iba a estar cantando Y me dijo Que no Que no, por favor Y se no lloró Ah, mentira Y lloré No Y lloré 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 Haru I'm disappointed about you Arlen, no, mentira Me encanta como está quedando el pelo Ya está terminado Está hermoso Ya está terminado, coño No lo voy a hacer Pero es que está con un poco de retraso Ah Y de aquí que lo pintes Y que quede todo bien hermoso Como siempre Eso va a ser mañana Pum Ah Ya A ver, voy a poner algo para cantar A ver, ¿qué puedo cantar? ¿Qué quieres que te cante? No entiendo ¿Qué quieres que te cante? ¿Qué quieres que te cante? Eh... Es que nooo Jajaja 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 Oh my Jajaja Oh my Si me vienen muchas canciones de Cape Town ¿Estás entrando que cante Cape Town? Ok Está bien Acepto Acepto Voy a cantar Pigeon Acepto 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 ¿Qué haces? ¿Por qué no puedes estar en la misma? Acepto 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 Oh, hermano, ¿qué tipo de canción te... o sea, te acordes de la edad así apenas... No sé, algún tipo de canción, ¿me buscáis alguna canción que te guste? ¿Eh? Porque me acabo de acordar de una... No te entendí Bueno, voy a cantar Próximamente estaré con mis sacopis ¡Wah! Cámara 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 de Bologna Chippin' it up on your song, guitar hyststings Got a bill that gets paid out of money Killing me to fade when I wake up Taxuit paper, cuz we pay Pricetti Scaling a friend, call my backup No me dame tiempo para decirle adiós de la forma que yo quisiera Así, honey,閉en tus ojos y permanece como deberías hacer Me cago en las motos No me dame tiempo para escribir Otra canción para ti Al final nadie me pidió dibujitos Yo que quería hacer los dibujitos en MS Paint Así, todos bien rápido Dibujo una Feneco ¿Qué? Dibujo una Feneco Dibujo una Feneco Dibujo una Feneco Dibujo una Feneco Así, bueno… Dibujo una Feneco Dibujo una Estrela Dibujo una Feneco Dibujo una Feneco ¿Qué dicen de chato? Que fue el último que dirigieron Que no escuché nada Es que hermano, yo quería hablar hace mucho Porque Roqueta dice que Va a tener Copics Oh my ¿A qué me los presta, Roqueta? ¿A qué me los presta? Por favor, Roku Roku precioso Dice que su papá le debe 20 rocas Y que en el Mercado Libre valen 2000 pesos ¿Qué media? 2000 pesos, ojalá, te imagino ¿A qué me... a qué me explica? Eh, me interesa Ahí te están hablando Ah, no estoy leyendo Estoy viendo referencias, coño Pero mira el chat ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se murió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora no revive Dijo eso y se fue F F no está hecha, chicos F por Roqueta Pobre Roku Ah, ahí volvió Por favor, lee lo que dice Dibujame como una de tus perras francesas Oye, ¿por qué perra? Roku, por favor Estoy dibujando a Fénico Sí, estoy dibujando a Fénico Por favor Vale, deja que termine a Fénico Pásame referencia Ok Mira, mira, mira Mira, mira venga Mira, mira que lo acabas de hacer Controlate Controlate Ah no, fue otra persona Ah, no, fue otra persona Fue otra persona Fue otra persona Ok Ok Tá đó Están letando Están letando con semua Es el lenguaje del diablo Mira quien lo dice, visito un poquito es quien lo escribió Me echas a mi la culpa Que le pasaba? Estaba estornudando o que? Yo te creo Chicos tenemos un problema Que onda? Aló Te encargas tu Les voy a poner reproducción de música La primera que me encuentre, más rápida Chicos? Ya vengo Entré tenlos Hoy está desintirando tu goma Otro Si No Gracias por ver el video. 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 La investigación que tenía de antes, te salía como un estuche completo de muchos lápices, pero no eran copics, sino que eran alfa makers. ¿Tiene la misma calidad? 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 Sí, era el mercado libre. Pero no son ocho... Eh... ¿Son 96? No, no, si son copics. Hijo de tu madre Oh hijo de tu madre No me enoje Oh estúpido mi oído No me enoje No Es que yo si me asusté Porque yo estaba buscando una cosa en MercadoLibre Para saber cuánto valían los estuches de los americanos De los americanos Yo no sé Este otro viene y aparece y grita No me enoje 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 Oh me pegó el hambre feo Oh no No me enoje Uff Ah me pegó hambre Ja 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 Sufre Te voy a pegar con un cojín ¿Otro más? Si, otro más Otro más Y por qué tú me podías asustar y yo no te puedo cojir en mi Ja 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 Porque En estos momentos Yo soy Dios Mentira Si Mira mi rol Mira mi rol Mira mi rol en En ese mirar de disco Pero en Ay Dios Dios Alguien se unió Aaaaah ¡DARIO! Buenas No sé quién eres ¿Me disculpas? Pero muy buenas a este directo ¡Ya sé quién es! ¡Oh my! Síganla en Instagram A que me perdones que no sé quién es Y a que me pases su Twitter o Instagram o lo que sea Tiene Instagram Yo estoy acostumbrada a decirte leche chocolatada pero pon tu Insta Pa' que todos te conozcan Sí, sí Ponlo, ponlo Mira, ¿qué que estás haciendo? ¿Puedes dejar de leer mis cosas? Pintura, sí Estoy hablando a mi gata que está oliendo mi pintura Oye, por esto ya te pasará una referencia ¿Eh? Ah, sí, tengo que quitar esto Listo Jaja 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 Oh no Perdón Estoy mal Tengo que dejar de tomar mate Daria Al principio No te lo reconocí Sorry Pero Es tu momento de brillar Pon tu Insta Listo Ya lo puse Juegala Todos manden el link de su Instagram Sigo, sigo Guiño, guiño Es el momento de 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 conseguir De reconocimiento Un seguimiento mío A Reni Que fuera famoso ¿Sabes? Jaja No, no quiero que me dejes notificaciones Porque me cago en tus muertos Insta A ver Lil Lil Chocolata Vale Ok, ok, ok Oh my Oh my Oh my Oh, en persona Dibuja muy bonito Es cierto Dibuja hermoso Ah, creo Creo que ya sé Quien sos en Twitter Ah Buenas Gracias por Considerarlo Un spam No estaba por hacer Yo Oh, ups Ya sé Quien sos Ah Perdón Tengo mala memoria Tengo tos y q Perdón Tía Que hacerlo A ver Creo que Agarro Oye Si No lo sé yo Si Me Eh Creo Eh Si Pomodoro Puso Creo que puso Su dibujo En su Instagram ¿Qué? Del pomo challenge De Draws This In Your Style Ah Que la pomodoro Hizo dos Dos challenge De Dibuja En tu Eston En tu Muy bien Dibuja Eston Eston Dibuja Dibuja muy bien Dos mil Si I love you Corazones No sé por qué me sigues I don't understand you Si es que No entiendo por qué la gente me sigue a veces A veces me quedo flipando Así como Wow Perdónenme Tengo que dejar ¿Me puedo pegar? ¿Tengo permitido pegarme? Por 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 Siguir hablando español ¿Puedo pegarme? ¿De verdad? Si ¿Me puedo pegar una cachetata? Esto ¿What? Siento que me he caído ¿Me puedo pegar? Ah Coño Se acaba de Se acaba de escuchar Súper fuerte Así que Y me acaba de pegar otro Otra vez Es que la otra Es que la otra Me pegó en la mandíbula Me pegue mal Me pegue mal en la otra Entonces ahora me pegue bien Como si fuera Y otra más Por Si ¿Me he caído pegarte? Tendría que Que emparejar El otro La otra mejilla Entonces es que No podéis decir Ah Es que sigo hablando en español No puedo No voy a hablar en inglés ¿Quieres hablar en inglés? Entonces Habla en inglés Espera un minuto Tengo que abrir la puerta Para mi cat Daria No 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 Te quiero a ellas Te queremos mucho Mira ¿Por qué te has abierto la boca? Eh No ha pasado nada Por favor Ignoren eso 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 No ha pasado nada Le acabo de dar un beso A mi gata Acaba de gritar Horriblemente fuerte Y se escuchó Así es que no Desactivé el micrófono Y se escuchó Súper raro Se escuchó Como si estuviera retendo A tu masa Cota Pero Ok Es que justo Le di un besito En la quería Agarrar un besito En la mejilla Y Y justo Abrió la boca Y No Abrió la boca Y le di un beso Por un momento Pensé que ahí Entró al canal Qué triste Yo también quiero hacer Un dibujo Yo también quiero hacer Un dibujo Propio para Oh Recién Y yo Pero que Lo que te dice Que quiera hacer Un dibujo Si Lo leí Yo también Quisiera hacer Uno Yo también quiero Pero solamente Terminaría ignorado Por medio mundo Same Y terminaría Llorando Si es que De por sí Me maté Como Tres días Haciendo un dibujo Y terminó Ignorado Por El último Que subí Cuál De todos Tu Tu El último Que subí Terminado Ah No No A ver Fotos y Video Eh No No te niego Que El Wip Tiene Dos Light Bueno Te voy a hacer Spam Si quieres Eh ¿Qué es Afro? Se está Escuchando Súper lento Ah Si Es que Se me Bajo La calidad ¿Por qué? No Dios Yo todavía no he comido Me Y me Podría ¿Me puedo pegar otra vez? ¿Por qué? Tenía que terminar ¿Otra vez? Tenía que terminar Trabajos De De Plástica Y no los Termine Me está el conche Uhhh Si Ven, vale ¿Puedo dar otra vez? ¿A que si? No, derre Si Tendré que parejar ya de la otra mejilla Porque me estaba abriendo mucho una Y debe de estar roja ya No, espérate de mi parte Porque ¿Qué haces? ¿Por qué no estáis haciendo un trabajo? Me lo olvide, vale Es que no No, te sacaste una foto con el Dilan Que mi idea Yo también quiero ¿Quién? Que La derecha se sacó una Ah, sí Creo que está para mandar mensaje por Instagram Y pensé que literalmente De hecho con la aplicación de De Instagram Tipo del computador De por sí en la tienda Si podía hablar Por Instagram Yo ni uso en Instagram Yo ni uso en Instagram ¿Ah? Yo ni uso en Instagram A ti te llevan todas las notificaciones que te mando yo Sí Sí, porque lo tengo Yo creo que soy la única persona que te manda tantas notificaciones solo de día Ya, es que lo tengo en el celular Pero solamente lo abro Lo abro solamente para ver que me mandas Sí No, no lo uso para nada más Lo abro Veo que me mandas Dedo de like Y lo cierro Sí Literal Sí Para hablarme Se le habló en WhatsApp Para hablarte Ya uso WhatsApp Y listo Y antes Messenger Bueno, me decía Creo que hace un tiempo que no hablamos La última vez que hablamos Fue el 14 de mayo Es que Sí Cuando yo estaba con Con castigos Y estaba buscando un reemplazo Sí Y ahora estabas en junio Se ha pasado Un mes Un poquito más Un mes Un mes y dos días Mira, justito Por cierto Hoy es mi cumple mes Awww En un mes cumplo 17 Ya quedo un mes para que cumpla 17 Siii Que ganas de matarme ¿Cómo estás creciendo? Conchito Es que tenia que Estoy viejo Ya me siento viejo No No Es que Ya el próximo año Cumplo 18 En 2020 Me voy a cumplir 18 años Entendés lo que es eso, no? 18 Si Y yo 16 Y yo 16 Oh my No quiero ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Eh? ¿Por qué tenemos que crecer? No quiero No sé Sí Yo quiero volver a jardín Me quiero bajar del tren de la vida No me puedo bajar No me puedo bajar Yo quiero volver al jardín de niños Cuando te dejaban ir con cualquier mierda que te diera puta gana Podías ir hasta con tu pijama Podías ir hasta con tu pijama Como hasta con un puto disfraz Dormir Ah, me acuerdo de las siestas que me pegaba O jugar con tus compañeros Era tan feliz Era tan feliz Y no me daba cuenta Yo nunca tuve eso en ese momento Yo lo único que O sea, yo en primer año De la media Yo lo único que hacía Era retar a todos Por ser un saco de weas de mierda Yo lo recuerdo que era popular entre mis compañeros Yo era súper salvaje Yo era súper salvaje Yo era súper salvaje Yo era popular entre mis compañeros Sí, súper salvaje Siempre se me venía declarando uno Era popular, ¿eh? Ojalá yo Es que sí Era muy bonito de niño, ¿eh? Tenía... Es que me ganaba los chicos Y yo en un año Yo cumpliré 12 Dos meses más Uff Y yo en un año 14 ¡Ya tienes 13! Me siento muy viejo Estoy rodeado Estoy rodeado De jóvenes Ah, es verdad Voy Aaaaah A ver Rocket dice Para contarme Eh... Es que el microtor Antes está medio lente No deja hacer nada O... Ya tenemos...